La clase se convierte en un embargo, un embargo derivado. ¿Hace unos 30 años? Buenos días amigos del Periódico Central y de Página Negra que se están conectando. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Universidad de las Américas. aquí desde la UTLAB, en la entrada que se encuentra sobre la recta a Cholula, donde en estos momentos se está realizando lo que parece, y todo apunta a que se trata de un embargo contra la universidad. Hace unos momentos acaba de entrar una comitiva que al parecer se dirige hacia rectoría. Todas estas personas llegaron a bordo de estas camionetas suburban que ustedes ven en la pantalla. Y pues bueno, ustedes pueden observar que el lugar está totalmente resguardado por elementos de la policía estatal. De hecho, el acceso está totalmente bloqueado desde la entrada de la recta a Cholula. Allá hay unas patrullas impidiendo obviamente el acceso. Y además estas dos camionetas que de acuerdo a lo que hemos observado al estar aquí en el lugar, pertenecen a la universidad y ya están enganchadas a estas grúas. Obviamente listas pues para ser retiradas de este lugar. De momento, las versiones pues extraoficiales que se tienen sobre lo ocurrido es... Bueno, hay dos versiones. Una apunta a que este embargo obedece pues justamente a la orden de embargo que emitió un juez federal contra la fundación Yankees por un desvío millonario a través de su fundación. Y como sabemos, pues esta familia tendría relación con la Universidad de las Américas. Y al parecer, pues una de las causas de este embargo sería justamente esta orden que emitió un juez federal del aseguramiento de bienes inmuebles de esta familia que pues están en total, están valorados pues en millones de dólares que es lo que se ordenó, repito, después de que pues se girara una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero. Sin embargo, versiones del periodista Raimundo Riva Palacio señalan que este embargo obedece a un conflicto que tiene justamente también la familia Yankees con el actual fiscal general de la República por el nombre y el logo de la universidad. Estas son las dos versiones de este posible embargo hasta el momento. Lo único pues digamos que tenemos confirmado es que están embargando en estos momentos la Universidad de las Américas Puebla, allá atrás hay unos profesores que pues no quisieron hablar obviamente en cámara, sin embargo ellos lo que comentaban es que los sacaron, literal, los desalojaron del inmueble. Ellos acusan pues una persecución política y señalan un conflicto entre autoridades del Estado con el rector de la universidad. Hace unos momentos igual salían dos jóvenes en la universidad, una compañera les preguntó si sabía qué estaba ocurriendo y ellos dijeron que no, que igual la orden fue que se retiraran pero no saben exactamente a qué se debe. Pues este resguardo de las autoridades, el hecho de que los estén desalojando, repito, sí tenemos ya prácticamente confirmado que todo esto se trata de un embargo, sin embargo las razones, pues existen estas dos versiones que ya les comentaba, las dos tienen que ver con la familia Jenkis, una de ellas repito señala pues que este embargo deriva de una orden que emitió un juez, donde el juez pues pidió asegurar todos sus bienes inmuebles y la otra de acuerdo con el periodista Raimundo Riva Palacio, que es un conflicto con el actual fiscal general de la república por el logo y nombre de la universidad. Versiones, bueno en medios de comunicación, en redes sociales se mencionaba mucho que la Guardia Nacional ya entró a este lugar, sin embargo, bueno nosotros en el tiempo que llevamos aquí antes de iniciar obviamente la transmisión, no hemos visto la presencia de la Guardia Nacional, nos mencionaban que al parecer ellos ya entraron, sin embargo no hay aquí unidades o pues camiones de la Guardia Nacional, sí está resguardado el lugar por elementos de la policía total como ustedes pueden observar, les repito ya hay camionetas que están enganchadas a grúas, el acceso sobre la recta Cholula está totalmente bloqueado justamente por la policía estatal y unos minutos antes de iniciar esa transmisión, varios hombres trajeados se bajaron de estos camionetas suburban, esperaron a ser atendidos aquí a la entrada y posteriormente entraron todos y se dirigieron a rectoría, yo no sé si se trata de una comitiva, los que presentarán la orden no lo sabemos todavía hasta el momento, no hay mucha información que esté confirmada pero repito lo que al parecer sí, ya tenemos por seguro, es que se trata de una orden de embargo que el organismo que decía los que está acá pues decidan, pues dejó maenzadora porque la revolución de la policía producir todos los demonios. Junta Constitucía Voy a caminar hacia acá para que vean que el acceso está bloqueado sobre la recta de Cholula. Ahí está esa patrulla de la policía estatal pues impidiendo el paso y las personas, no sé si las alcanzan a ver, hay un grupo de personas del lado derecho, ellos son profesores que también fueron desalojados. Ellos se encontraban pues obviamente al interior de la universidad y se les dio la orden de que se retiraran y pues se encuentran aquí afuera, pues literal, viendo a ver qué es lo que sucede. Tampoco le hicieron mucha explicación, aunque ellos acusan que se trata de un pleito entre las autoridades del estado con el rector de la universidad. Los profesores, repito, que estaban ahí adentro, fueron desalojados. Solamente comentan que se les dio la orden de que se retiraran sin dar más detalles, obviamente. Y bueno, siguen llegando patrullas de la policía estatal. Hace un momento también estaba aquí la policía municipal, pero ellos ya se retiraron. Y estas son las dos camionetas que ya fueron enganchadas a estas grúas, o sea, ya están listas para ser arrastradas. Estas camionetas posiblemente se encontraban aquí afuera de la universidad. Y les repito, igual llegaron varios hombres en esas camionetas suburban, negra y color gris que ustedes ven al frente. Y ellos son los que entraron, todos ellos recién de traje, llevaban mochilas, documentos a la mano. Y todos ellos son los que entraron, estuvieron un momentito aquí afuera esperando. Y después entraron todos en grupo, eran más de cinco. Y caminaron hacia donde se encuentra la rectoría de esta universidad. El lugar afuera está, pues sí, fuertemente resguardado. Les repito, aunque se mencionaba la presencia de la Guardia Nacional, pues ustedes lo pueden constatar. Al menos aquí afuera no hay uniformados de la Guardia Nacional, ni tampoco hay unidades de la Guardia Nacional. Solamente está siendo resguardado por la policía estatal. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más. Nos preguntan si se ven sellos en el acceso, vamos a acercarnos, pero creo yo que no hay. O sea, todavía no hay ningún acceso, ni de este lado, del otro no, porque de ahí vengo. Está también obviamente la seguridad de la escuela, pero... No hay ningún acceso, ni de este lado, del otro no, porque de ahí vengo. No hay sellos y los policías que están allá adentro también son estatales. Por un momento pensé que sí podrían ser uniformados federales, pero no, también son elementos de la policía estatal. Y en el acceso de visitantes no hay sellos. En esta entrada tampoco hay sellos todavía. No hay ninguna idea. ¿ario? No hay ninguna idea. sabemos que como tal pues en este lugar todavía no hay clases pero si había personas adentro que fueron desalojadas pues se les dio la orden de que se retiraran no sé si les permitieron sacar sus pertenencias o no porque les repito acá afuera hay profesores que están aquí pues esperando ellos también están como haciendo llamadas tomando videos fotografías y pues no quisieron hablar ante las cámaras solamente mencionaron eso que se les pidió que se retiraran del lugar y ya ellos siguen aquí afuera esperando alumnos no solamente cuando llegué dos jóvenes estaban saliendo y intentaron ingresar más bien perdón intentaron ingresar y los regresaron les dijeron que no se podía obviamente tampoco sin dar más explicaciones supongo que son los que vienen a hacer pues algún tipo de trámite y pues vamos a pasar también adentro de la escuela algunas unidades pero pues es todo lo que tenemos hasta el momento vamos a permanecer en el lugar para seguir al pendiente de la situación si es necesario volveremos a hacer otra transmisión en vivo y pues les pedimos que estén al pendiente de nuestras redes sociales de periódico central porque pues ahí obviamente les estaremos subiendo toda la información que surja respecto a este embargo a la universidad de las américas en puebla voy a finalizar esta transmisión esta transmisión perdón pero les repito seguimos en el lugar pendientes muchas gracias y que tengan muy buen día entonces en el lugar está con la arcana aquí